Hoy no había maquillaje, ni cafelito, ni gente fuera Hoy no hubo pasacalle, ni caminito desde la estrella He llegado hasta tu plaza sin ruido ni disfraz A las puertas de herradura de tu entrada principal Y por tus cuatro gozaos de ladrillos colorados Hoy he vuelto a suspirar Me recreé en tu hechura, tanga, gitana, zamboluna Y como siempre entré por detrás, en el templo del carnaval El collero que guarda la copla y que en febrero su alma explota Me ha vuelto a melumbrar cuando te he visto vacío Y me han trao por las pardas otra vez escalofrío Lo mismo que aquello cuente es el tío que era mío Recorriendo tus entrañas de tu embrujo me sacié Y a tu tabla centenaria otra vez me encomendé Y presiento que hoy el círculo se cierra En mi casa, en mi barrio y en mi tierra Yo no sé si soy profeta, pero siento que esta noche Se alinearon los planes raros El destino ha sido amable y tú el único culpable De que este sueño ha secundado Necesito de tu magia, esta noche más que nunca Esta noche es jabila que me escucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!